¡Ay, ay, 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 nos fuimos! ¡Ay, ay, 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 Una lanchita de remos para que paseáramos, para que paseáramos Mi bolita linda, si me quisieras yo te mercara, yo te mercara Una lanchita de remos para que paseáramos, para que paseáramos Mi guaciruquita, linda palomita, venite mamita que te voy a currucar Ay currucuchita, mi colochoncita, venite mamita que te voy a currucar Palomita, huaciruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora Palomita, huaciruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora Y al salir ese sol Junto a los dos nos iremos Lolita Tu llevarías los remos, yo llevaría en amor Lolita linda, si me quisieras yo te mercara, yo te mercara Una lanchita de remos para que paseáramos, para que paseáramos Lolita linda, si me quisieras yo te mercara, yo te mercara Una lanchita de remos para que paseáramos, para que paseáramos Sigo a ciruquita, linda palomita, venite mamita que te voy a currugar